Extraordinario lo que acaba de ir ahora Extraordinario lo que acaba de ir ahora Extraordinario lo que acaba de ir ahora Habilitado Mira lo que hace este burro, por favor Mira lo que hace este burro Mira lo que hace ese burro Corre No tienen ni idea Agradecer a Rafael o vos Agradecer a Rafael Se fue solo con la pilota Se fue solo con la pilota Morte Morte